Bienvenidos, bienvenidos Prepárate, prepárate Pon tus 5 sentidos en acción Porque estás a punto de presenciar una voz impresionante Con un nuevo concepto en el género regional mexicano Desde Chiquistlán, Jalisco, México La voz del Coyotillo de la Sierra Coyotillo de la Sierra Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Con más de 5 años de trayectoria artística Llega a este escenario, la voz del Coyotillo de la Sierra Con sabor a tuba y tambora El Coyotillo de la Sierra Alejandro Ballesteros Alejandro Ballesteros Alejandro Ballesteros El Coyotillo de la Sierra Iniciamos